Hola, hola We will see now Let's go Yeah, come, you can do it Go on Come, come I'm holding you behind They're coming to me Look forward, look faster Look forward See the front See the front Look forward See the front See the front See the front Hello, welcome again We're going to try For the second time It's the second day that we come To that Jorge practice To continue with the classes To go on bicycle We'll see now We're going to go on the bicycle Hello, welcome Hello Welcome to the channel Okay, now let's go Let's go on the bicycle We're going to take a seat For the Esca We're going to practice We're going to take a seat Okay, we're out front Okay, we're out front We're going to pull him more More What, more That way We're going to push him more vamos a ir allá a la parte de arriba de la calle porque aquí se tiran los barcos y no me gusta que esté aquí porque aquí se coge impulso va a dar allá al agua ok jorge más cuidado mi queso eso rodeando porque por aquí arriba mira hacia allá vamos a coger la calle o que impulso jorge así que va corriendo a mi nieto con mi hijo mayor coge impulso impulsate eso impulsate a lo que la bajada es más fácil ok venga coge impulso eso con los dos pies y déjate llevar eso más 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 hasta que te hagas el hábito con la bicicleta venga yo sé yo sé que es un poco duro por los primeros días que tienes que acostumbrarte así es que se aprende vista al frente jorge despacio vista al frente no sé quizá hoy tampoco lo consigamos pero tenemos que ir dedicándole más tiempo vista al frente jorge eso es cuidado que hay una bajada muy bien muy bien vista al frente vista al frente aquí aquí vamos a dar la vuelta porque aquí ya se acaba esto y puede que entre en los carros ok da la vuelta venga vuelve yes sube ya sabes con los dos pies impulso vista al frente eso yo sé ahora hay una subidita aquí o con los dos pies pero vista al frente mira al frente eso ya ponte a coger impulso impulsate ya estamos casi arriba impulsate ahí lo que estás haciendo es caminar siéntate en la bici impulsate con los dos pies jorge eso vista al frente vista al frente muy bien eso vista al frente mira al frente eso mira al frente ahora es más fácil la bajadita coge impulso con los dos pies vista al frente vista al frente impulsate venga vista al frente impulsate con las dos piernas vamos jorge you can do it si puedes eso impulsate impulsate eso eso con los dos pies con los dos pies vista al frente da la vuelta va a volver cuidado mucho cuidado que ahí está el agua venga vamos a dar la vuelta giramos muy bien vamos de nuevo muy bien impulso con los dos pies como te acabo de explicar impulso impulso vista al frente impulso muy bien muy bien con cuidado no hay que correr eso impulso que no te quejes por gusto ok algún raspadito te tienes que hacer cuidado que aquí hay una bajada vamos vamos muy bien bueno ustedes ya saben que jorge está en el espectro y tienen que darle mil y una oportunidades porque el proceso es diferente ahí vamos muy bien muy bien muy bien mira al frente vista al frente vista al frente eso bien casi lo tiene jorge buen trabajo frenando impulso impulso mira al frente vista al frente mantente recto vista al frente coge impulso para que te sueltes vista al frente vista al frente con cuidado vista al frente estás mirando para el suelo mi vida bien vamos la vuelta ahí regresate esta parte de la subida es un poco más dura pero dale que si se puede muy bien muy bien vista al frente impulsate con los pies tienes que hacer un poquito de fuerza porque hay subidita pero está súper bien intenta pedalear aunque sea con un solo pedal no te quejes por gusto como quiera te vas a arañar siempre mientras no te caigas estamos bien ok impulsate con las dos piernas vamos vamos vista al frente vamos vamos que haces no es correr por la bicicleta mi madre eso impulso impulso y vista al frente vista al frente más más y esto es más voluntad que otra cosa ¿verdad? si se puede venga vamos si se puede mi vida muy bien ya vista al frente vamos 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 luego lo que le agarraremos y le pulsaremos vamos a ver si lo podemos soltar pero vamos a ver muy bien impulsate con los dos pies eso es más más no te detengas ahí ¿qué pasó? cuidado despacio despega bien los pies mira para adelante mantén el control tú tienes el control venga vamos vamos ponte aquí en la punta para que luego sea caída ven hasta aquí con cuidado qué locuras son estas todo el mundo a la vez ¿no? impulsate con los dos pies y vista al frente 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 eso eso es sin desvíos vista al frente impulsate vista al frente ¿quieres que te impulse? espera deja ver si lo puedo impulsar ¿hugs? amor a la naturaleza tira la bicicleta venga que venimos por la bici la bicicleta no tengo 100 intentos nada todavía intentos tendremos que descansar y volver otro día tendremos que hacer otra sesión de video que continuará la bicicleta la bicicleta la bicicleta la bicicleta